El negocio no tengo amigos, porque usted cobra 15 y 30. ¿Cómo así que estás alta la cuenta mía? Recuerda que la sangre pesa más que el agua, ese es tu hermano. ¿Tu hermano es serio? Ya sabes, pero respete este negocio por lo menos, por amor a Dios. Lo que yo estoy viendo, ya sé, que tú recomiendas a todo el mundo menos a tu hermano. Eso es lo que estoy viendo. Mami, lo que pasa es, usted sabe cómo es Junior. Junior una vez a mí me quedó mal, yo no puedo estar recomendando a Junior en todos lados. A mí me llaman para conseguir mucho trabajo, mucha gente. Bueno, yo veo que la gente adecuada, a ese yo recomiendo, pero es que Junior no es una gente de confianza. Recuerda que la sangre pesa más que el agua, ese es tu hermano, no importa, te tiene que recomendarlo. Entonces, en particular te duele más que tu propio hermano. Mami, lo que pasa es que la reputación de uno que está por el medio, si yo pongo a Junior a un sitio a trabajar y voy a Junior me queda más, o pasa algo, como muchas veces se queda, después me dicen charlatán a mí porque yo fui que lo recomendé. Pero tú lo probaste, para que tú digas que este va a quedar más. Mami, pero uno le va el talaje a Junior, mami usted sabe cuál es el talaje de Junior, cuál es el fuerte de él. Es mi hermanito que tú no me ayudas, que tú no me buscas trabajo ni nada, pero una gente que se levanta a las 12 del día, ¿qué trabajo se le va a dar? Dale un punto de confianza, dale un voto, dáselo. Margarita, cariño. Ay, hola, ya sé, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Mira, tú que me estabas hablando en estos días, que necesitabas a alguien aquí en el colmado. Ay, sí, necesito a una gente que me ayude, porque mira, estoy hasta aquí de tanto trabajo, yo sola aquí en este colmado. Porque yo quiero que tú me le dé una oportunidad a mi hermano, sí, para que él aprenda un poco del negocio y que tú le vas pagando algo, tú le vas, le enseñas, le dices lo que tú quieres, que hagas. Y yo pienso que él puede resolverte en ti aquí. La primera pregunta que te voy a hacer, ya sé, ¿tu hermano es serio? Mira, Margarita, tú me conoces a mí. No, claro. Tú sabes cómo yo soy, la gloria de Dios, un testimonio intachable en la comunidad y donde quiera que yo me desenvuelva. Mi hermano es un muchacho joven, tú sabes cómo es la juventud de ahora. Sí, yo entiendo. Que lo que necesitan, que se les dé oportunidad, que sea un poco vago, pero necesita que se les dé la oportunidad, ¿me entiendes? Hay que dejar un espacio para la duda, pero no te puedo decir que él sea un charlatán, porque tú sabes, es mi hermano y todo. Y mi madre quiere que se dé la oportunidad de que él se desenvuelva con un trabajo que sea más independiente. Lo que pasa es, tú sabes que esto es un colmado. Y aquí se trabaja con dinero y con la gente. Entonces yo necesito una gente seria que trabaje aquí conmigo. Por eso tú te preguntes si es serio. Porque yo te conozco a ti, conozco a tu madre y todo, yo sé, yo lo conozco a ustedes. Pero yo no he compartido mucho con tu hermano, entonces tú sabes que tengo ahí la duda. No, pero no te preocupes. ¿Qué? Porque es cosa, estamos aquí. Y si yo mismo tengo que trancarlo, yo lo tranco, si él me falta. Ah, no. Y si te falta a ti. Ah, no, pues está bien, pues cuenta el trabajo de él. Pues yo voy a hablar con él. Voy a tus saludos. Margarita, gracias Margarita. Ya tu saludos, cuídate. Mira, yo te quería ver, yo te quería ver hace días para que tú me hagas un favorcito. No te quise escribir por WhatsApp porque quería hablar de algo personal. Tú sabes que era personal para ver si tú hablas con Anarca, tú como la conoces bien a ella, para que me haga un prestamito, para que yo ayude a mami en la casa a resolver algo. Junior, mira, tú lo que apenas tienes el día que está empezando ahí en el colmado, ¿para qué tú necesitas ese dinero? Pero tú me dices a mí que es para ayudar a ella, mami. Mami, tú sabes que yo le meto un poco la mano. Sí, claro. Pero yo sé que como tú vives con ella allá, está bien que tú hagas tu aporte también allá y que tú le ayudes también. Pero, ¿cuánto que tú necesitas para yo hablar con Anarca, para ver si ella te puede prestar eso? 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Sí, yo se los pago al paso según vaya cobrando en el colmado. Pero mira, Junior, tú no puedes quedarme mal con esa mujer. Tú siempre vives con una disconfianza, ya sé, conmigo. Como tú eres el hermano más viejo, está bien. Si tú le vas a hablar con ella para que me preste dinero, tú hablas. O si no, no me recomiendes nada. Porque tú piensas que yo soy un chaylatán, la gente tiene derecho a cambiar. No es que yo pienso, Junior, es que tú sabes que en el pasado tú me has quedado mal en otras ocasiones. Sí, pero ya el pasado, eso pasó, ya es otra cosa que el negocio es nuevo. No es que yo no es. ¿Para mami? Yo sé que es para mami, pero mira, ya te recomendé en el colmado. Ya empezaste nuevo ahí y ya quieres que te busquen dinero prestado. Entonces, Junior, voy a hablar con Anarca. Pero por favor, oye, no me quede más. Sí, porque... Te lo estoy diciendo, no me quede más, ¿oíste? Está bien, está bien. Pero eso es para rápido, porque si no, también no cojo nada. No, pues déjame hablar con ella. ¿Cómo es todo tú quieres? El tiempo de ella. Mire, Anarca, yo vine aquí de parte de Yacet, que me dijo que había hablado ya con usted. Él me escribió. Sí, sí, él habló conmigo. Pero ¿y para qué usted necesita ese dinero? Yo, él no habló con usted, con algo allá en la casa, un problema en la casa, con mi madre. Entonces, yo hablé con él para que hablara con usted y él me dijo ya que había hablado con usted. Para respetar el dinero. ¿Diez mil es que usted necesita? Sí. Ya. Mire, usted sabe que a mí no me gusta bregar con gente mala paga. Bueno, pues yo no soy de eso. Yo soy buena paga y soy responsable. Yacet le habló contigo y te explicó todas las condiciones, como que yo soy. Sí, sí, sí. Yo no quiero problemas. Yo empecé a trabajar ahí en el colmado y yo voy a resolver. Lo único que le digo, no ando detrás de gente, no ando sufocándome con nadie, no me gusta andar detrás de nadie, porque para eso yo digo, vengan acá a mi casa a buscar los cuartos y con mucho amor y mucho cariño se los preto. Eso, así mismo yo quiero que usted me lo pague. Está bien, está bien. Ok. Yacet le habló conmigo, me dijo, incluso Yacet hasta se hizo garante, y dijo, sí, 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 sí. Yo. Está bien. Eso. Mire, ahí están los diez mil pesos. Esos quince y treinta, estamos con eso. Usted está mirando con el mismo amor y mucho cariño que yo se lo estoy entregando. Así mismo yo quiero que con ese amor usted me lo entregue. Despreocúpese que no va a haber problema. Porque hay gente que usted le presta los cuartos y se quita de enemigo de uno y no le habla después. Conmigo eso no va a pasar, despreocupe. No, porque hay gente que son enredadas. El primer dinero que yo voy a sacar es el que cobre de usted, porque yo sé que es un compromiso. Por eso se lo estoy poniendo claro antes de prestárselo, para que usted sepa lo que usted se atiene. Si usted sabe que usted no lo va a hacer, usted me da mi cuarto para atrás. Está bien. Por eso soy clara y usted me gusta, no se sienta mal. Es que yo tengo que ser clara porque con los cuartos no hay amigos. O tenga vecina entonces su dinero, que yo no... No, estoy relajando. Eso yo solo pago vecina. Ay, hola vecina, ¿y usted? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué le podemos ayudar? Yo quiero un aguacate y un ají. Ah, sí, mire, eso también bonito, fresquecito de ahora mismo. ¿Algo más? No, eso nada más. Ah, mire, vecina, yo quería comentarle algo. Sí, dígame. Yo necesito que usted me haga un pretamito aquí entre nosotros. Mire, es algo entre nosotros, porque tengo un problemita en la casa con la madre mía. Entonces yo necesitaba 5 mil pesos, pero es algo suyo y mío. Usted me dice cómo yo solo tengo que pagar. Yo sé que usted no es pretamita, pero yo porque tengo confianza con usted. Ahora yo empecé aquí a trabajar, desde que yo cobre 15 y 30, yo le resuelvo ese dinerito. Mira, es la única persona que yo tengo confianza de decirle a usted. En verdad, es verdad lo que usted dice, yo no soy pretamita, pero usted, yo lo veo como un muchacho muy serio y muy decente. Y como no sé, me gustaría facilitárselo, más o menos como cuando usted cree que usted podía recibirme con ese dinero. Yo necesitaba 7 mil y yo tengo 2 mil, nada más me faltan 5, con 5 yo resuelvo porque tengo 2 mil. Sí, sí, pero yo digo que ¿cuándo usted me lo podría dar ese dinero? No, yo creo que usted me acomode para el 15 y para el 30, ¿en cuántos pagos yo pudiera darle eso? Mire, es como le digo, no soy pretamita. Entonces si yo le empresto eso de que es 15 y 30, el dinero lo que lo voy a tener tan caro porque usted no va a dar ni a ganar. Pero yo se lo puedo emprestar, si es para que usted vaya más cómodo, pero me resuelva con mi dinero ahí mismo. Yo le puedo, que usted hay 15 meses de 2,500 y hay 30, 2,500. Mire, palabra de... Porque tengo un dinerito ahí y es para comprarle una cosa a las hijas mías, pero como lo veo tan apurado que para su mamá, usted ve, yo siento la necesidad del otro. Y escúseme, pero yo como tengo confianza con usted. No, 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 tranquilo, tranquilo, no hay problema. Aquí en este colmado voy a trabajar, voy a tirarle un día duro para adelante, yo voy a estar ahí burlado aquí. ¿Usted sabe? Tranquilo. Mire, 5 hay ahí. Pues ya usted sabe, gracias, mire el aguacate y el ají. Déjalo así, déjalo así. No, no, tranquilo, eso con el menudo que me quedó ahí ahorita. Ah, está bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Está bien, nos vemos. Buen provecho, vaya con Dios. Bueno, esta gente me están dando mucha confianza a mí. Voy a hacer igual de esas cebas, ¿vale? No, no, ya sé, mira, yo voy demasiado forzada, demasiado, son muchas cosas para mí sola. Yo no puedo, de verdad que no. Mami, pero yo le meto la mano a usted de vez en cuando. Y Junior, dígame, dígame qué está haciendo Junior, porque Junior me hizo buscar un dinero prestado, que le iba a ayudar a usted a arreglar algo aquí, no sé qué era lo que te iba a arreglar. Y qué dinero, Junior, a mí no me ha dado un peso. ¿Cómo va a ser? Entonces Junior, usted no le dio ni siquiera un mínimo de un centavo de lo que él buscó prestado. Mira, muchachos, yo pagué 3,000 pesos de luz, 500 de agua, óyeme lo que yo estoy diciendo, y 1,500 de cable. Yo no puedo y fuiste el único que me ayudaste, fuiste tú. Pero bueno, tú ves mami, ¿qué es lo que yo te digo a ti? Usted me hizo buscar el trabajo a Junior. No es mucho lo que él gana ahí, pero algo él consigue porque él vive aquí en esta casa. Y Junior tiene que aportar aquí en la casa, es que sea con la comida, es que sea con el arroz, tiene que Junior aportar algo aquí. Porque dígame, y entonces no estamos en nada, le busqué ese dinero y tampoco hizo nada. Quizás debe algo, tú sabes, como él no tenía trabajo, pero yo no puedo, yo de verdad que no puedo, así ya yo no puedo más. Mírame mi edad, yo trabajando forzada, yo no puedo, no puedo. Mire, cójalo suave, cójalo el paso. Vamos a ver ahora, en esta quincena que viene, para ver qué va a hacer con el dinero que vaya a cobrar. Sí, porque tú sabes que como él no tenía trabajo, quizás tenía su cosita, tú sabes, pero yo he hablando aquí contigo porque no es fácil, ya sé. No, yo le entiendo a usted a la perfección, mami, yo le entiendo a usted a la perfección. Yo sé que la cosa está muy difícil, la cosa está muy cara, todo está caro últimamente. Y algo que le entre a uno es una ayuda, a que sea para llegar, es una ayuda. Ah, eso es otra cosa, que ya de hoy a mañana ya no hay, eso es otra cosa, dime tú. Y hay que mínimo echarle mil pesos, mil quinientos, este tanque. No, para que pueda durar, para que pueda durar. Que dime tú. Yo voy a hablar con Junior, para ver en qué está, pero cójalo el paso, cójalo suave, mami. No es fácil, mi hijo, porque debe, tiene que pagar, imagínate. Voy a llegar. Pues está bien, mi hijo, cuídate. Oye, Junior, tú sabes que la gente viene a coger fiajo aquí, pero yo te tengo que decir una cosa. Tú sabes que hay mucha gente que se olvida y coge fiajo y coge fiajo y deja que la cuenta le suba muchísimo. Sí. Esa gente, después que tú veas una cierta cantidad de dos mil o tres mil pesos, no me le fie más, porque no podemos. No, claro, yo entiendo, yo entiendo. No podemos dejar que saco. Por ejemplo, ahí dice Armando, Armando va doblando ya casi por una barrete, ahí en la macota. A ese, por ejemplo, esa que está larga, se le para. Mira, 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 póneme esa cuenta ya. No me le fie más. No, Felipe, no me le fie más ya. Esa cuenta parece la recta de la línea. Y mira, aquí están la gente que los últimos clientes que han llegado, o sea, cogiendo fiajo, que tú ves que la cuenta va bajita. Exacto, lo que están cortos, eso se le puede. Sí, tú le puedes fiar, pero no más de mil pesos. Ok. Vamos a parar, porque tú sabes que a la gente a veces se le va a la guau, guau. Se llevan el colmado. Sí, exactamente. Y después dime, ¿cómo yo te pago a ti? ¿Cómo yo compro mercancía? No, despreocupese. Me van a destruir el colmado y no lo podemos permitir, mi amor. Despreocupese, cuente conmigo. Yo espero, por favor, que estoy confiando en ti. Mira, que yo no entro a cualquiera a trabajar conmigo y tú, porque tu hermano habló conmigo y yo lo conozco a ustedes, te quise dar la oportunidad, por favor. Y no lo voy a quedar mal. Ah, yo espero. Así que ya tú sabes, desde que tú ves a una gente que se está pasando, párale la cuenta. Está bien, gracias. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Claro, vamos. Pero venga acá, ya sigue el hermano tuyo. ¿Y qué es lo que ha pasado con él? Porque él me debe unos cuartos y él no me lo ha pagado. ¿Él no te ha pagado todavía en acá? No, él no me ha pagado. Hace semanas de eso, él no me ha dado ni un peso. Wow, tú ves, por eso es que a mí no me gusta la vaina. Por eso es que no me gusta recomendarle a nadie. Tanto que me insistió él. Tú sabes que yo a la gente que te busca no te han quedado mal nunca. Te busco el hermano mío y ahora tú me dices a mí que él no te ha pagado todavía. ¿Ni siquiera ha pasado por ahí? Él no ha pasado por allá. Ni siquiera decirme hola cómo tú estás. Y tú sabes muy bien cómo yo soy con mi cuarto. Tú sabes que yo entrego ese dinero con mucho amor y mucho cariño. La persona que tú me mandas a mi casa, yo la acepto, no hay ningún problema. Pero así no, manito. Tú sabes que estos son negocios. Mira, yo sé que fui yo que lo recomendé. Yo voy a hablar con él. Y si él no te paga, yo me voy a hacer responsable de ese dinero. Tú sabes muy bien que yo le di ese dinero a él porque tú te hiciste garante, porque tú me dijiste a mí que tú te ibas a hacer responsable. Yo sé lo que dije. Y yo no te he quedado mal. ¿Yo te he quedado mal alguna vez? No, tú no me has quedado mal. Pero ponte en mi lugar. Ya son varias semanas y él no me ha dado nada. Date tranquila, está bien. Yo voy a hablar con él, yo voy a hablar con él. Desde que yo hable con él, va a tener que decirme a mí, explicarme por qué es que no me voy a pagarte a ti. Tranquila, yo voy a hablar con él. Si él no me paga esos cuartos, ¿ya tú sabes que tú creo que te vas a hacer responsable? Claro que sí, tranquila. Mira, yo me hago responsable. Si él no te paga, yo me hago responsable. Mira, yo ese dinero lo doy cómodo, para que la gente me lo pague cómodo. Pero me gusta que me queden bien. Y tú lo sabes porque hemos hecho negocio. Y en negocio no tengo amigos. Dímelo, mi hermano. Eh, buenas tardes, Joel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, yo que estaba viendo esa gorrita que me gustaron. Déjame verle eso a los que están. De buena calidad, Joel. No me gustaron tan duras. Pero lo que tú dices si te doy las rojas, porque así son las dos negras. Tú ves, una opción. No me va a gustar la gorra. No me va a llevar las dos, así una negra y una azul marina. Pero esta no me sirve, ¿no? Déjame ver. La dura ahí. Queda dura ahí, ¿verdad? Sí. Ah, chulísima. Déjame ver las que tú dices, las rojas. Claro, pero así. No me gustan mucho. Así tú varas el calor. Pero me dicen de que a mí tú me quedas bien. El huesazo, hermano. El hueso. Está dura, está dura. Es que los que tienen una salida. Ah, como tú la tienes esto. Bueno, ya están a dos y medio cada una. Están a 300, pero yo te la dejo a dos y medio. Tú le de aquí, dime. Bueno, pues está bien. Yo esta la voy a dejar, pero no me sirve. 500 hay aquí entonces. Sí. ¿Quiere algo más? Oye, dame ahí una intención de eso. ¿Cómo te va aquí con Madonito? No, estamos tirando para adelante, mi hijo. Tú sabes. Buena que salga esa intención. Sí, claro, claro. Dame una leche de salita a mí. Algo más. Dame un cargador de eso, ¿verdad? No tengo cargador. Esos cargadores son el final, muchacho. Los cargadores salen buenos. Ya buscamos una funda. ¿Cuánto es? Bueno, entonces te dije, la gorra son a 300. La guarda es a dos y medio, son 500. Más 200 del cargador son a dos y medio, son 7. Más 100 de la leche, son 8. Y estas son a dos y medio, cojela en 200 para que haga mi completo. Ya, está todo. Come esto ahí. Échame, que yo esta me la voy a poner. Ya tú sabes. Ya tú sabes, mi bro. Ey, gracias por la compra. Vamos a ti, bro. Ya tú sabes. Bueno, yo lo voy a apuntar aquí en la mascota de los fiados. La mascota de los fiados. Poco alto en mi bolsillo. Está loco. Me rogó mami para que te consiguiera trabajo. Te conseguí trabajo aquí donde Margarita. Ya sabes, no me hago esa bulla aquí. No, no, espérate, espérate. ¿Tú vas a hacer que me bote? No, no, a ti no te van a bote. Tú siempre con tu... Porque Margarita es muy amiga mía y por eso tú estás aquí trabajando. Porque si Margarita no hubiese sido amiga mía, tú no hubieses estado aquí. Ya sabes, pero respétete negocio por lo menos, por amor a Dios. No, respétame tú a mí, que permití que tú estés trabajando aquí. Ajá, pero si tú vienes a hablarme, dime, ¿por qué yo no estoy entendiendo nada? ¿Por qué tú me estás diciendo que viene con una cantaleta? Háblame, ¿por qué tú no la has pagado a Narca? Me rogaste para que te buscara dinero prestado. Hablé con esa muchacha. ¿Y tú no has vuelto a pasar por él ni un solo día? ¿En la primera cuota la has pagado? Pero que yo no, desde que se le presentó algo, ya sé. Ya sé, pero lo que van son tres quincenas, que yo tengo atrasada con esa mujer casi ya cuatro. Por eso no hace nada, porque tú estás más preocupado del dinero que de ella. Tú estás más preocupado por el dinero que ella y la dueña. Tengo que preocuparme por el dinero, porque esa mujer ya me jaló. Oye, todavía no he visto el primer hombre, la primera persona. Yo le recomiendo a ella que me haya quedado mal. Y tú, que eres familia mía, tú que eres mi hermano. Sí, pero siempre es una primera vez. Siempre es una primera vez. Pero, concho, no de ti, porque tú eres mi hermano. Tú estás poniendo mi nombre por el suelo. Se me presentó algo, ya sé, se me presentó algo. Tú siempre vives con esa regañadera y una bulla y unas cosas. Yo no entiendo, mano. Dime, ¿cuándo es que tú vas a pasar por ella? ¿Cuándo es que tú vas a ir con el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Cuando ya consiga algo, esta quincena, porque es que no me estaba alcanzando el dinero, ya sé. Yo estaba recibiendo muchas cosas. Bueno, ¿cómo que a ti no te quedan ese dinero? ¿Tú crees que yo no sé? Yo hablé con mami y tú me dijiste a mí que el dinero te lo buscara para resolver el papá. ¿Mami te dijo eso? Y tú no le dijiste ni siquiera un peso, mami. Se combinaron los dos entonces ya, para estar con su bla 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 bla. Ya se combinaron los dos, fue. Para caer de arriba. Yo recojo mi ropa de allá y me voy. ¿Por eso lo mejor que tú pudieras hacer? Bueno, ya sé, yo te voy a decir, hablamos allá en la casa. ¿Por qué yo no puedo estar aceptando cosas aquí en el trabajo? ¿Por qué es que después me pueden cancelar, ya sé? Me está quedando mal con Anarca. Yo espero que aquí tú no me quedes mal, ¿oíste? Porque si tú no me quedas mal aquí, tú verás. Oye, vine a cobrar mi cuarto. Búscame mi cuarto porque estoy harta de esperarte. Ey, 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 ey. Tienes que respetar el área de trabajo. Ah, respetar el área de trabajo. Usted y yo no hicimos negocio aquí en este colmado, Anarca. Mira qué bien, entonces tú respetaste que tú fuiste a buscar los cuartos y no me lo ha pagado. Ey, pero mira, lo que pasa es que no lo ha conseguido, Anarca, porque aquí se atrasan con el pago. Entonces, por eso que no te ha pagado, por eso yo te voy a pagar. Pero por favor, no me hagas show aquí, porque si Margarita viene y encuentra este show, me puede cancelar. Y si me cancela, ¿tú supiste? Ah, tú supiste. Que por foto lo va a ver el dinero. Ah, tú supiste. Entonces, ¿por qué razón tú no fuiste a mi casa así mismo como tú fuiste con mil amor y a buscar el dinero? ¿Por qué tú no fuiste a mi casa y me lo explicaste? ¿Por qué tengo que andar detrás de ti? Pero espérate, espérate, espérate. ¿Tú quieres una explicación o quieres dinero? ¿Cuánto quiero? Ah, porque yo no tengo ya explicación si no tengo dinero. Porque dinero es lo que tú quieres y eso es lo que no hay. Por lo mismo tanto, esa misma explicación que tú me estás dando ahora me la pudiste haber dado después y yo no vengo aquí a perder mi tiempo. Bueno, que no, no, no hay nada, no hay nada. No tengo ni explicación ni dinero. Hay problemas, tengo muchos problemas. Déjame tranquilo, déjame analizar lo que voy a hacer para ver si la quincera que viene te resuelvo con algo. ¿Tú sabes cuál es el problema? Estoy muy agobiado, de verdad. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú eres mala paga. Eso es lo que pasa contigo, que la gente como tú coge los cuartos y no lo quieren pagar. No, Anaca, no quiero ser mala paga. Es que se me estaban presentando muchas situaciones y entonces no ha podido resolver con todo el mundo. Pero mira, tu dinero está seguro. Lo que no está seguro es la fecha que yo creo que acordamos porque se me presentó un problema. Pero de que te voy a pagar, te voy a pagar. ¿Cuándo? No sé. Oye, tú me vas a pagar mi cuarto, sí o sí. Y todas las protagonistas no son iguales porque conmigo no. Margarita, pero cuénteme, dígame cómo va Junior en su trabajo. Bueno, Daira, yo no tengo ningún tipo de quejas con él hasta el momento. Hasta ahora el muchachito va bien. Ay, gracias al señor. Sí, sí, sí. Porque mire, yo necesito que ese muchacho se me quede trabajando ahí. Que de lo mejor de él en su trabajo, sus rendimientos. Cualquier cosa usted me avisa. No, pues claro que sé que yo lo voy a avisar. Porque, no, mire, hasta ahora yo no tengo ninguna caja. Incluso yo hablé con él, le dije algunas cositas que tenía que saber de cómo. Tú sabes que a veces la gente coge fiado y se lo olvida. Y yo quise como recalcarle eso a él. Y él, mire, ha llevado a cabo todo lo que yo le he dicho. Es tanto que hasta me dijo que piensa hacerse una casa y comprarse un vehículo. No, no, por eso el muchacho me ha sorprendido a mí. No, sí. Y yo también, dije yo, mira qué bien, mi muchacho tiene mente de progreso. Quiere como cambiar. Claro, porque ya la edad de mi hijo es para tener una visión más amplia. Ah, no, claro que sí, pero mire, de verdad que yo la felicito porque usted ha sabido cría a esos dos muchachitos. Ah, no, no, eso sí. Usted sabe que a algunos a veces se le van un poquito, pero. No, claro, usted sabe que es la juventud, ellos quieren hacer sus cositas, pero de verdad, lo que ella sé y es, yo no tengo ningún tipo de queja con ella. No, porque ya sé, usted sabe, ha sido un poco más maduro que Junior. Y por eso yo le pregunto, pero cualquier cosa que usted ve que no va bien, usted me avisa porque hay que empujarlo, usted sabe. No sabe, puede contar conmigo, usted sabe que yo siempre lo voy a apoyar, porque lo mire, lo quiero, el poco tiempo que tiene conmigo, le he llegado a tener un cariño inmenso. No, yo le agradezco. Yo le agradezco que usted le haya dado la oportunidad porque ese muchachito no encontraba trabajo porque era un poquito amoroso, usted sabe, pero. Yo le dije, no, mi amor, yo voy a confiar en ti, te voy a dar la oportunidad y mire, no me arrepiento hasta el momento. Sí, no, y esperemos que siga así, porque necesito que él esté tranquilo y si él tiene esa visión de comprar el casa y comprar el carro. Sí, 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 eso me emocionó a mí. Ah, Dios, es que está pensando ahora, Margarita, está pensando. Pues nada, no le quito más su tiempo, pero ya usted sabe, cualquier cosa, usted me avisa. Yo la llamo de una vez, usted se me cuide. Igual. Ey, pero dos montañas no se juntan, pero dos personas sí. Cuéntemelo, Margarita. Yo lo quería ver a usted. ¿Y para qué? No, para que usted me pague el dinero que usted me debe, de haber colmado. ¿Cómo así? ¿Qué dinero? Para esa cuenta suya, altísima. Pero espere, quizá usted esté equivocada. No. ¿Cómo así que está alta la cuenta mía? Tú te llamas yo, ¿eh? ¿O no? Claro que sí. Pero yo, tú me debes a mí más de 5 mil pesos. Pero venga acá, pero ¿cómo usted va a decir una cosa así? Sí, pero cada vez que yo voy a colmado suyo, yo pago cash. ¿Cómo así? Vaya a ver. No, no, no. No, espérese, espérese. Mira, te voy a buscar el cuaderno si tú quieres. Le voy a hacer una pregunta. Sí, dime. La vez que yo iba a comprar allá, ¿cuántas veces yo le cogía fiar ni una vez? No, yo le puedo decir que no, pero ya, Junio me dijo a mí que usted está cogiendo fiar y ya la cuenta suya va demasiado alta. Pero venga acá y como tú vas a decir una cosa así, si yo andé yo y no fui a comprar, él a ver seguido a comprar, es con dinero cash. Cuidado si él está haciendo algo raro ahí con ese cuarto. No, no, no. Vaya a ver. No, porque Junio es un hombre muy serio. Ah, ¿y yo qué soy? No, yo a usted no lo conozco, solamente, simplemente es mi cliente. No, usted lo que tiene que saber es que Junio no tiene un buen testimonio y yo sí, lo tengo intachable. Usted lo que tiene es que verificar qué movimiento está haciendo Junio ahí, que le está dañando su vuelta. Pero a mí no venga, échame la culpa. Y si usted quiere, yo voy allá con usted para que usted vea, a ver si yo he cogido fiavo allá. No, yo lo que te digo, tú tienes que pagarme esos cinco mil pesos. Usted lo que tiene que tener que cuente, y si usted no ha puesto a cámara, ponga cámara, porque ahora mismo no se puede confiar en nadie. No, es que Junio es un muchacho serio hasta ahora. Pero nada más que yo. No, yo no puedo decir usted, yo no puedo decir. Usted no ha escuchado nada tampoco. Ah, porque yo te viene a juzgarme a mí sin saber. No, 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 pero mire, es que si usted está en la lista, ¿es para qué usted debe? Es que no, es que, óyame, yo puedo pagar y él anotame la lista para que usted venga a reclamarme a mí. ¿Qué quiere decir? Usted me está diciendo a mí que yo no estoy robando a mí. Yo no sé, yo lo que sé es que tiene que verificar su negocio, el que tenga tienda que la atiendo, sino que la venga. Mire, no sé por qué, porque yo hablo con Junio, vamos a resolver ese problema. No, venga acá, óigame, lo que le voy a decir. Yo nunca he tenido problema con usted. Mire, si usted agarró y armó su lío y metió un tigre ahí que usted no conoce, que le está haciendo su avería, eso no es un problema mío. Ahora, cuídeme como cliente, porque después que yo me voy de un colmado, ama, vuelve. Pero yo voy a decir una cosa. No me diga nada, averigüe. Y mira cómo me deja con la palabra en la boca. Porque yo voy a averiguar eso con Junio ahora mismo. Buenas tardes, Junio. Mire, no quiero ni más cuentos ni más historias. Yo necesito mi dinero ahora mismo. Bueno, yo le voy a decir la verdad, vecina. Dinero no hay ahora mismo. ¿Cómo que dinero no hay? No, mi amor. Mire, permiso. Yo le dije a usted que yo no era pretamista, ¿verdad? Se lo hablé claro, como la gente. No soy pretamista, pero lo veo tan desesperado por el dinero para su mamá. Y le hice el favor, porque a la gente no se le puede hacer favores. Permiso, no me diga que me baje. Usted tiene cinco meses con ese dinero. Y todavía es la hora que usted no me ha resuelto con esos cuantos. Porque no lo tengo, vecina. Yo no he pasado por allá. Pero déjeme estar haciendo show aquí, que si la dueña de este colmado viene... No, se lo voy a hacer, porque usted cobra 15 y 30. Y no es la verdad que usted, aunque sea la mitad, me ha dado a mí. Si me cancelan de aquí, no voy a poder pagarle. Yo no tengo que ver. Usted me va a resolver con mi dinero. Yo los quiero, joléis lo boten. Yo no tengo que ver con eso. Usted, como sea, me lo va a dar. Porque usted sabe que usted me ha cogido ese cuarto a mí. Sí, pero sí, yo se lo voy a pagar. Lo que pasa es que se me han presentado unos problemitas. Y por favor, lo venga a ser mechosa, que lo voy a pagar. Ese problema de usted se ha ido lejos, porque son cinco meses. Cinco meses que usted tiene, que no me da ni mi cuarto a mí. Es un problema tras otro, pero por favor, baje la voz. Porque si la dueña de esto viene, me va a cancelar y no me voy a ir. No, 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 yo necesito mi cuarto. Mire, a ver si usted me lleva mi dinero en esta quicera ya. Sí, sí, para que no tengamos problemas. Pero por favor, ya, bájale la voz. Porque voy a hablar con la jefa suya, para que me lo tenga que dar a ella del suelo. Ya, yo no tengo que hablar con ella, yo le voy a pagar. Ya usted sabe. Dígame, mami, ¿cómo está? Bien. Te estaba esperando. Dígame, mami. Junior, ¿cuándo es que tú piensas cambiar? Dime, ¿cuándo? ¿Qué pasó ahora? Dígame, usted se deja estar lavando la mente de Yacé. ¿Qué le dijo Yacé ahora? ¿Qué le dijo Yacé? Bueno, tú, ¿qué tú hiciste? Yo quiero que tú me hables. Bueno, yo sabía que ella que le dijo. Yo he cogido un par de pesos prestados y no he podido pagarlo porque se me han presentado unos cuantos problemas, pero yo lo voy a resolver, mami, yo voy a resolver. ¿Cuándo tú vas a resolver? Bueno, cuando consiga, porque tampoco me voy a echar un lazo. Ah, no me digas. Tú te ves tamañazo que tú tienes, este te lo he dado yo. Yo pienso que debería, tú sé, ahora, que me ayude. ¿Tú no creerías eso? Sí, pero que tengo muchas cosas encima, mami, ahora todo el lío. Desde que yo resuelva esos líos, yo voy a comenzar a ayudarle a usted, pero... La cosa se ha puesto difícil, se ha puesto difícil. Eso no me está dando lo del colmado para yo resolver. Tú siempre tienes lío, tú siempre tienes problemas y yo siempre tengo que resolvértelo. Yo pienso que ya está bueno. Tú ves, ya está bueno. Sí, mami, pero vamos a resolver, todo va a salir bien, entonces tranquila. Ah, no me digas. Todo va a salir bien. No, es que ya yo me cansé, Junior. Tú vas a tener que tomar una decisión ya. Yo me cansé de mantenerte, yo me cansé de pagar todo aquí. Bueno, si tú estás cansada, yo también, yo estoy cansada de que me estén cobrando. Esa gente va a uno diario a hacerme un show al colmado. La suerte es que Magalita nunca está ahí. Ah, no me digas. Lo que pasa es que usted se ha manejado muy mal. ¿Usted va a tener que manejarse mejor? Sí, sí, pero que la cosa está fluyendo un poco lenta ahora, mami, pero yo voy a resolver con todo. Está tranquila, confía en mí. No, 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 ya yo te di a ti un voto de confianza, hablé con Yacet para que te diera un voto de confianza y tú siempre haces lo mismo. Ya estoy cansada, ve a ver lo que tú vas a hacer, resuelve tu vida. No, resuelve, mami, eso es lo que queda porque vamos a sentir ahí para adelante y resolver. Usted va a resolver, sí, usted va a resolver, pero fuera de esta casa. Mami, ¿cómo fuera de esta casa? ¿Usted me va a sacar de aquí? ¿Entonces para dónde yo me voy a mudar? Para que el suelo me rinda. Ah, yo no sé, ya yo te di muchísimas oportunidades. Bueno, pero una más. Así que resuelve tu vida, verme como la madre mala, como tú quieras, tú me vas a ver. Pero usted va a resolver y dejamos esa conversación ahí. Y mira, ya no quiero escuchar ningún tipo de excusa, porque ya tú sabes que ya yo lo sé todo. Tú sabes muy bien todo lo que tú estabas haciendo aquí. Pero perdóname, jefa, mire. ¿Qué es lo que te perdones? ¿Tú crees que es posible que yo no vaya a cobrar a mi cliente? Porque tú me dices a mí, mira, yo fui a Andejoé y le estabas cobrando 5 mil pesos, que según tú, Edith que debías, y eso me dijo a mí que no, que cuándo ya has cogido fiel. Mira qué vergüenza tengo yo que pasar. Yo usé ese dinero para pagar una deuda que tenía ahí. Pero es que a mí no me importan tus deudas. Este es mi negocio, mira cómo está este negocio. Está ahí mancarotas por tu culpa. Deme una oportunidad, por favor. Ninguna otra oportunidad. No te quiero aquí. Te me va ahora mismo. Yo sé que fallé, pero deme una oportunidad. Te voy a meter preso entonces, o te me va o te meto preso. No, pues está bien. Pero discúlpeme, de verdad, que no fue mi intención. Y gracias por la oportunidad, pero era que tenía muchos problemas. Oye, lo hay que le dé la gracia. Claro, porque bastante dinero que te echaste todo el bolsillo, abusador. A mí además solamente me da pena ir con la mamá y el hermano. Que por ello te entre yo aquí a mi cormado. Abusador. Ya la policía se lo está llevando. Mira, ahí está el dinero. Yo te dije a ti que yo me iba a ser responsable de ese dinero. Ahí está, con los réditos y todo. Oye, escúchame por los inconvenientes. Pero tú sabes muy bien que negocio es negocio. Tú sabes. Yo no quería que esto llegara a estos extremos, pero lamentablemente el caso me vio obligada. No, no. Usted está en todo su derecho. Usted tiene toda la razón. Él fue que quedó mal. Me falló a mí y le falló a usted. Bueno, para que usted sepa que la justicia divina de Dios sí llega. Porque mira, yo no sé por qué se lo están llevando preso y ni me interesa. Pero cada quien recibe de lo que hace. Demasiada fechoría ha hecho. Cada quien recibe de lo que hace. Bueno, ya usted sabe. Gracias por todo. Y cualquier cosa, la puerta está abierta para usted. Gracias. 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 Gracias.